Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Beardoo. Hoy seguimos nuevamente con Gris, la aventura de Gris y Manzanita, su amigo cuadrado. Bueno, delirios aparte. Vamos a seguir con la aventura, lo dejamos después de que... Bueno, hemos conocido el verde, pero hemos vuelto temporalmente al color rojo. Esto es un... Uy, 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 no. A ver, ¿puedo subir nuevamente? Ah, que tengo que abrir el camino a Manzanita. Vale. Este cuadrado con flores es un personaje que hemos conocido no hace mucho, en el anterior vídeo. Y se trata de un cuadrado que come manzanas. De ahí su nombre. Y ahora se ha ido por... Ah, y ahora mira. ¿Veis? Y ahora me abre el camino a mí. Y han hecho muy buenas migas. Yo le di manzanas, él me da cariño. Es un rollo raro, en cuanto menos. Pero... Son felices así. Así que... Manzanita y Gris continuaron sus... Ah, y llegaron a verde. ¡Ay! Le tengo que dar una manzana. Le tengo... No le puedo dejar pasar sin manzanas. Come manzanita. Mira, mirad cómo come. Mira, qué entrañable. Así, ña, 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 ña. Y ahora sean mimos y arrumacos. Ah, ¿no? Uy. Yo tengo que ir por arriba y manzanita ir a por abajo. Venga, manzanita. Continúa el camino. Tal y como yo te he enseñado. Uy. Hola. Ah, vale. Y estos a dobles. Y... Zaja para allá. Manzanita, no. Manzanita. Ah, mira, está rodando por ahí. Y colina abajo. Joder, ahora ya no ves. Me va a dar una pena cuando nos dividamos. Porque en algún momento... Sus caminos se dividirán. O no. O empiezan a aparecer más personajes raros de estos. Ah, manzanita. Me abre el camino. ¡Adiós! Y yo, por supuesto, le voy a seguir. Esto ya es... ¡Uy! ¡No! Vale. Yo creo que ya... A no ser que me sorprenda. Ya hemos... ¡Uy! Hemos tomado diferentes caminos. Y vuelvo al verde. Ha sido un bello... Encuentro. Y ahora vamos... Bueno, he dicho verde todo el rato, pero vamos, esto es más azul que otra cosa. Y, a ver... Vale. Volvemos a lo de siempre. Ese templo es importante, seguro. Venga. Desaparece. Yo bajo, ¿sabes? O sea, habría que subir. Vale. Estamos en las raíces del árbol rojo. Este es el cubo por el que nos hemos caído. No. No entiendo nada. ¿Tengo que seguir por ahí? Pues me enfado. Bueno, vamos a seguir por abajo, ¿vale? Porque creo que no hay... No hay más sitios. Bueno. No, amigo. Ah, no. ¿Qué habrá aquí? Aparte de un túnel. Y de unas cosas raras que nos saludan a nuestro paso. No, no les puedo matar. El lado enemigo... ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! Ah, y él me da el poder para poder continuar. Mira. ¿Oís cómo vibra? Esto es el mando. Vale. Y me da la melodía que iluminara mi camino. Bueno, él parece que ha llegado a su traidor. Vale. Y voy como... Vale. Ya lo he pillado. Y ahora ya nuestros caminos ya se han dividido. Bueno, ha sido bonito mientras ha durado. Lo habéis conocido en el anterior vídeo. En el anterior... Y en este un poco también. Y ahora. Vale. Y falta algo, ¿acaso? Me he debido dejar algo. ¿Igual un camino entero? Pues igual sí. Ah, que antes no fui por arriba. Vale. Es que esto no lo he visto. ¿Qué rápido cambian esos? Uf. Vale. Ya sé cómo se pasa esto. Va a ser más fácil de lo que parece. Sí. Vale. Esto está tirado, hombre. Esto está tirado. Mira. Atentos a la jugada. Igual me tengo que tragar las palabras, ¿vale? Vale. Ay, pues. No era lo que esperaba, pero mira. Es más fácil aún. Salto de fe. Pensaba que cambiaba y era yo que, claro, como voy saltando la mitad del camino... Va. Tirado. Tiradísimo. Con cada salto mío... Ya decía yo que cambiaba muy rápido. Por eso ahora que hay que calcular cada saltito. Mira. Y ahora... Zaja para allá. ¡Ay! Vale. Bien jugado eso. Vale, vale. Ya. Y de aquí para allá... Sabía yo cómo iba a salir eso. Y ahora... Por aquí arriba. Vale. Y... Ah, bueno. Lo podía haber hecho bien. Y no lo he hecho bien. Pero puedo ir por dos caminos. Y ahora... También puedo ir para allá. ¡Mmm! 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 Vale, y este se accede por el otro lado. Vale, este no es difícil. Y ahora. Y ahora el camino que me abrió Manzanita sí que estará un poquito practicable. Bueno, puzzle entretenido. Se supone que la curva de dificultad va a ir subiendo. De momento es asequible. Va bien, va bien. Tirirín, tirirín. Y aquí tenemos el código. Y, ¿qué ocurriera? Cambiaremos de color. Fliparemos un poco más. Vale. Ah, doble salto. Doble salto, sí señor. Hay planeas también. Bueno, yo y el doble salto en los juegos somos... Ah, estos no cambian con el brinco, vale. Vale. No se supone que un gran problema. En apariencia. Ah, en apariencia. Ah, vale. Y ahora toca planear. Vale. Vale, planea hacia el otro cuadrado y subo hacia allí y me llevará a un mundo ideal. Vale. No. Bueno, esto haciéndolo bien es así, ¿vale? Vale, ahora. Zaz, zaz. Vale. Tiradísimo. Venga. Ah, vale. Que cuando tienes unas luces esas, se impulsa el muñeco. Y vuelvo a preguntar, ¿qué os parece el juego? Ah, vale. Por aquí. No. A mí me gusta, la verdad. Es curioso. Tenía pensado jugar a este, a lo mejor luego traerse el limbo, para que veáis. Y es muy posible que lo haga. Si esto os gusta, claro, yo traigo limbo. Si no, no traigo limbo. Bueno, las vacaciones bien, el veranito bien. El mío os cuento que muy entretenido, la verdad. Ha estado divertido, siempre es corto. Pero... Vale. Ah, ¿y en esa caja podré caer? Vale, esto está tirado. Esto y esto. Ah, se lo cuenta como salto. Tengo que saltar y otra vez volver a saltar ahí. ¿Ves? Es que me he pasado muchísimas plataformas. Esto para mí no tiene ningún secreto. Todavía. De hecho, el Rayman, me he pasado el Rayman Origins, el Legends, y las pantallas de música. Genial. Vale. Esto ya es un poquito más peculiar. Vale. ¿Habéis visto? Bueno. Vaciles aparte, que no proceden. Vamos a seguir la aventurita. Bueno. Esta pantalla está curiosa. Vale. 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 Me va a hacer la pichón lío y justo va a caerse cuando... Ah, vale. Y ahora sí. Ahora ya con el poder margarito de las flores. Y... A ver. Siendo curiosos, podríamos bajar allí. Eso es un secreto, creo. Pero no. Vale. ¡Hala! Ah, bueno. Puedo elegir la dirección. Otro secreto al canto, seguro. Y volvemos a los pies de la tía que no mira. Y esto me tiene un poquito mosca. Todos los cuadros son así. Cuadros, estatuas. Vamos. Vale. Pues por aquí no. Ahí hay estatuas. Vale. Aquí sí hay. Vale. Hay que... Ah. Vale. No podían pasar por eso. Estas vistas de... Mira todo lo que hay. Vuelvete loco. Me gusta. Hay un cuadro evanescente de estos. Y... Y vamos para arriba. Y vamos para arriba. Y bueno. Nos hemos vuelto ya locos. ¿Qué hay aquí? Una senda. Hala, como mola el pájaro. ¡Ay! Ah, vale. El pájaro no es amigable. Jodido. ¿Tengo que huir del pájaro? Vale. Eso es el pájaro. ¡Hala! Que chillido me ha metido. Yo que creo que en este juego no se puede morir. ¿Y esto es un puzzle? Pensaba que era un jefe. Un... Ah, vale. Ya sé. Para algo que tengo mi amiga en la caja. No puedes con ello, eh, pajarito. Jajajaja. Venga. ¡Vuela! Vuela que te como. Venga, adiós. Solo hay que conocer los poderes que tiene la amiga. Ahí va. Eso no me lo esperaba. Me ha dado hasta un susto. Vale. Bueno. Pues seguimos subiendo. ¡Hala! La verdad es que es un pájaro y da mal rollo, eh. O sea que... Se lo han trabajado bien. Ahí. Tengo que ir a por él. Ah, no, no, no. Ya lo pillo. Adiós, pajarito. Ahí está el tiranosaurus. ¡Qué paranoia! El pájaro tiranosaurus este. Pajarosaurio. Ah, vale. Ya. Vale. Y ahí tengo que saltar y me vaya llevando. ¿Ah, que sí? Vale. No, ah. Caja y... Vale, 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 vale. Si es que sobre la marcha voy cayendo de las habilidades de nuestra amiga gris. ¿Hago cájara? O sea, cájara. Y gárgaras también. No. Sí, pero no. Bien hecho. Es lo que debo hacer. Bien empujado por su aliento. Vale. Tengo que esperar a que... Mierda, sí. La idea es esa, pero haciéndolo bien. Y luego rompo en la vasija y para arriba. Vale. Pues más o menos vamos a probar si saltando directamente... Vale. Vale. Hay que saltar un poquito antes. Si una vez lo sabes... Además de estos juegos que estoy empezando a traer... Os llamaría la atención alguna en concreto... Algún juego que sea, pues sí, indie, de un presupuesto modesto... De esto que pueda correr un equipo relativamente antiguo... Un Fortnite no. Sinceramente, no... Primero porque no me llama especialmente... Onda. Pájaro rojo. Hoy en la 2. Uy, 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 uy. Que me la lía, que me la lía. No. Seguiremos subiendo. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Yo, desde que tengo el doble salto, soy más feliz. No sé cómo lo veis. En la vida tendría que existir el doble salto. Ir por la vida ahí... Saltando lo grande. ¿Combate contra el pájaro? Ah, bueno. Seguimos en susto. Vale. Qué pesado eres, hijo. Qué pesado eres. Está... Ah... 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 Que no replique. Vale, hay que hacer lo mismo Acercarme para que se ponga rabioso Esto es Ay, pobre No, pobre no, que le den Que es un puñetero Pájaro A ver Bota que te bota y bota Hace el cielo Venga Bueno, dejo de saltar, si es que tengo una costumbre De saltar como una rana Y volvemos a la mano Uy Aquí está ella o algo así Es una historia ahí de su cabeza Yo he montado la película Y nada, que soy feliz así Voy a recordar otra habilidad Buah, capa Ya puedo volar y todo Ah, no Ah, eso era tonos verdes Ahora sí que voy al verdadero azul Y el azul entró en mi vida Este cielo es azul como el mar azul La niña que está triste y azul La canción es que hay con azul, eh Si se os ocurre alguna más, dejadla en los comentarios Y llueve Que no te quieres enterar Que llueve Que llueve Vale No era del todo así Y tengo que saltar hacia la lluvia I'm jumping in the rain I'm jumping in the rain And that's Uy Ay, Blue era también el dinosaurio este de Jurassic Park, ¿no? De las últimas pelis Ay, que puedo nadar Ay, si me hago caja tampoco Vale La música es bonita, eh Vale Y hay cascaditas Que se desvanecen Ya es lo mismo que hemos escuchado hasta ahora, claro Ah, vale Que hay para saltar Vamos a subir Vamos a probar un poco De que va esto Ay, vale Pensaba que me iba a caer para abajo Pero no El juego ha querido Darme un poquito de tregua Y aparece el pájaro azul Vale No Bueno Sabemos que hay que seguir los caminos de la cascada A ver Se estaba comprobando si se desvanecían, pero no Bueno La verdad, el juego divertido, eh Entretenido Un raro de narices Pero oye Ay Venga ya Venga ya No me hagas repetir Vale Pues repetiremos, hombre Que Que problema tenemos, hombre No pasa nada Y ahora Ya Ahí Y De aquí para allá Y De aquí para Ya Vale No intentaba abrir a medias Pero Vale Eso creo que era un secreto Hombre Los cabezudos otra vez Joder Me he quedado sin licio totalmente Ya lo siento Pero vamos a saltar aquí Vamos a saltar aquí Y con estas maravillosas vistas Y la incertidumbre de dónde caeremos Lo vamos a dejar ¿Vale? Y volvemos a vernos en el próximo episodio de Gris ¡Hasta luego!